Saludos Como ustedes saben, el intercambio de ideas, de posturas, de datos, de impresiones, de puntos de vista es para mí una forma esencial para evolucionar en todos los sentidos, desde expandir nuestros conocimientos hasta descubrir nuestras debilidades y conceptos erróneos. Conversar y argumentar es fructífero hasta que uno se topa con personas que miden o tratan de medirte por tus posesiones materiales, tus viajes, con quién te has fotografiado, dónde vives, cuál es tu nivel social, qué carro tienes y cuánto dinero tienes en el banco. Como si eso midiera la calidad de ser humano que eres tú. Estas personas no esperan ni un segundo para vanagloriarse de forma narcisista y ególatra. Y si usted no prueba que está a lo que ellos definen que es su nivel, te definen como un andrajo de persona. Esto en comportamiento humano se llama alardearse y psicólogos lo consideran como una condición que requiere consulta y terapias. En otras palabras, se podría decir que es una especie de enfermedad del comportamiento humano. Un comportamiento que debe ser corregido para ser un mejor ser humano. La psicóloga Katia Flores de Avis nos ilustra sobre este tema. Y voy a citar algunas de las palabras, frases y oraciones de esta psicóloga. El alarde, dice ella, es una cualidad negativa por la cual una persona cualquiera exhibe sus posesiones, logros o sus cualidades con el objeto evidente de lograr reconocimiento, sentirse o proyectar que es superior o en ocasiones hasta muestra o trata de causar envidia de quienes le rodean. Se presenta en diferentes niveles y esos niveles están directamente relacionados con los niveles de autoestima, los cuales fluctúan según nuestra autoimagen, el concepto que tenemos de nosotros y lo que los demás dicen que somos. El ser humano busca siempre exhibir lo que considera mejor de sí mismo o de sus posesiones, con el objetivo casi siempre de sepultar sus flaquezas. La palabra alarde es sinónimo de jactancia o vanagloria, hacer gala que tiene que ver con lucir o apreciarse de algo haciendo una alabanza propia presuntuosa. Es decir, quien alardea es alguien que se alaba a sí mismo, jactándose de sí de manera arrogante. La frase popular, dime de qué te jactas y te diré de qué careces, encierra una gran verdad. Esa es la postura de la psicóloga Katia Flores de Avis, las cuales encuentro muy certeras y apropiadas para describir esta conducta. Alardearse, también tiene un hermano gemelo llamado Soberbia. Las señales para saber si nos convertimos en personas soberbias o si nos topamos con una persona soberbia son las siguientes. Número uno, deseos compulsivos de solicitar alabanzas de la gente. Número dos, la persona se pasa hablando o enseñando con imágenes sus logros y éxitos. Número tres, siempre desea tener el control de toda situación. Número cuatro, se alegra por el fracaso de otros y se resiente por el éxito de los demás. Número cinco, se defiende inmediatamente de toda crítica. Y número seis, que es la última, le cuesta mucho trabajo pedir perdón. Ignorar a estas personas produce a veces situaciones y reacciones violentas, porque pierden el control de la situación. Pierden el control de usted y pierden la atención hacia ellos. Recurren y demandan acciones y atención de su parte. Y si usted continúa ignorándolos, recurren a insultos para que usted le conteste o usted los atienda. Cuando estas personas están físicamente al lado de usted, se atreven a agarrarlo por un brazo para que usted las atienda. Son malas energías, podríamos decir que mal karma. Energía negativa que se encuentra próxima a su persona. Y naturalmente, usted no se deje envolver en su telaraña o en su círculo de control. Así que cuando usted se encuentre una persona así, deje que se ahogue en su arrogancia. Todos nosotros, a cierto grado, sufrimos de estos comportamientos aberrados, pero podemos controlarlos para ser mejores personas. Así que ni usted ni yo somos inmunes a ser soberbios y de vez en cuando a ser alardes de lo que tenemos. Pero como dije, nosotros nos podemos controlar y podemos eliminar ese comportamiento. Termino esta breve charla con una cita que resaltó el columnista Christopher Barquero. Que dice, como dijo San Agustín, la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Nos vemos en mi próxima charla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!